de la ciudad de Guatemala. Iniciamos de lleno con la información en esta emisión de viernes acá en TN 23. Lamentablemente los hechos de violencia son noticia también a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de un ataque armado que se reportó en la zona 21 de la ciudad de Guatemala. Las víctimas, una pareja que se conducía a bordo de una motocicleta. Aparentemente se trató de un intento de robo, pero esto ya será un extremo que el ministerio público deberá esclarecer. Tenemos la información de este ataque armado con Alfredo Mendoza. Tenemos ya una actualización informativa desde la 16 avenida 53 calle zona 21 justo al ingreso a la colonia Eureka. Estamos ubicados en una estación de servicio en una gasolinera en donde se registra un hecho armado que lamentablemente deja como consecuencia a una mujer herida. Y es que hemos indagado un poco respecto a lo que ha ocurrido en el lugar. De acuerdo al reporte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios quienes trasladan a una mujer de 33 años de edad a la unidad de emergencia del hospital Roosevelt indican que recibieron llamadas de alerta referente a un hecho armado. Aparentemente querían despojar de la motocicleta a este hombre que usted está observando en pantalla con un sudadero negro y gorra color azul, quien llevaba como pasajera a su señora esposa, identificada como Silvia Elizabeth Calderón, de 33 años de edad. Al resistirse, al no querer pues darle la motocicleta, los malhechores disparan en múltiples oportunidades. La mujer fue la que resulta herida, presentando impactos de bala en la región de la espalda y en uno de los glúteos, de acuerdo al reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Los paramédicos asisten a esta escena, dicho sea de paso, se encuentran muy cercanos al lugar y trasladan a la mujer a la unidad de emergencia del hospital Roosevelt, ella se encontraba estable y el conductor de la motocicleta afortunadamente resulta ileso. Esta es una de las primeras hipótesis que se ha dado acá en el lugar. Hemos tratado la manera de entablar el diálogo con la persona involucrada, en este caso el conductor, y también con los elementos de la Policía Nacional Civil, quienes de inmediato se acercan a este lugar y constatan que existen varias hipótesis, porque al momento que trasladaran a la mujer, los paramédicos le hacen preguntas para, pues, de primero constatar que se encontrara bien, que se encontrara estable, y posteriormente la mujer indicaba que el ataque había sido producto de un intento de asalto, un intento de un robo a la motocicleta, sin embargo, en este caso el conductor no sustenta esta teoría, no sustenta esta hipótesis, ellos indica, él indica que posiblemente se trata de una bala perdida, pero pues no es lo que su esposa decía, también hemos hablado con Policía Nacional Civil y nos han indicado que aparentemente este hombre se encuentra bajo los efectos de alguna estupefaciente, es parte de lo que conocemos en el lugar, al parecer no tiene la documentación correspondiente, únicamente está presentando una factura de la motocicleta, por lo que podemos observar desde este punto, vamos a estar indagando un poco más respecto a lo que acá pudo haber ocurrido, lo cierto es que una mujer, pues, sí fue herida con proyectiles de arma de fuego, incluso Policía Nacional Civil ya ha cordonado el área, la expectativa de la llegada del Ministerio Público, e incluso los oficiales de la Policía Nacional Civil, pues ya tienen identificada plenamente a esta persona, en este caso el conductor, porque se ha visto involucrado en otro tipo de situaciones, no tanto delictivas, pero pues ya lo tienen identificado acá en el lugar de la zona 21, en el sector de zona 21, y pues posteriormente se estará haciendo el análisis por parte de los peritos para constatar si no se trató de un ataque directo, cuyos proyectiles de arma de fuego, lamentablemente, pues, impactan a la mujer que viajaba como pasajera, es parte, pues, de la información que tenemos a esta hora de la mañana, compañeros, desde la quinta avenida y 53 calle de la zona 21, es la dirección que nos están, pues, indicando en este momento algunas personas que están pasando por el lugar, justo es en la estación de servicio de combustible que da, pues, acceso a la colonia Euroica, colonia Venezuela también, y, pues, el boulevard Justo Rufino Barrios, un lugar bastante transitado, las personas, pues, detienen su marcha para observar qué es lo que ha ocurrido, afortunadamente no ha fallecido ninguna persona acá en el lugar, se reporta únicamente el traslado de la mujer, se encontraba estable, luego de haber sido impactada en dos ocasiones por los proyectiles de arma de fuego, en ese momento, Policía Nacional Civil ya está a cargo de esta situación, mientras la mujer herida está siendo ya intervenida por los médicos y cirujanos de la unidad de emergencia del hospital Roosevelt. Alfredo, muchas gracias por la información, hay que destacar que en el lugar hay cámaras de videovigilancia que serán vitales para que realicen las investigaciones correspondientes, acá la Policía Nacional Civil, pues, acordonó el área y se iniciaron con las pesquisas para esclarecer realmente lo que fue lo que ocurrió con estas personas. Gracias. 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 Gracias.